¿Con quién me casaré? ¿Cuándo encontraré el amor de mi vida? Pues enamórate bien. Tengo el gusto de invitarles a todos los solteros de nuestra conferencia de Chesapeake al primer retiro que haremos el 25 de mayo. Más adelante recibirás información. No te pierdas ese encuentro para hacer una buena y linda selección. Dios te bendiga.